El director general del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinosa, visitó Ciudad Neily con el fin de reunirse con los ciudadanos de esta zona para aclarar dudas y buscar posibles soluciones a problemáticas que se presentan en esta parte del sur del país. Para el jerarca del OIJ es fundamental el acercamiento con la gente y escuchar lo que tienen que decir y las quejas que tienen de los servicios que se brindan. En este tipo de reuniones también están presentes otras instituciones de la zona. La gente lo que quiere es tener más tranquilidad, más posibilidad de vivir en paz, mejores posibilidades de desarrollo y en general una convivencia más tranquila. Lo que más escuchamos nosotros son quejas relacionadas con la atención de los casos, quejas relacionadas con la velocidad con que se atienden los casos y eso nos permite a nosotros articular acciones para tratar de satisfacer las necesidades de la comunidad. Pero también invitamos a Fuerza Pública y algunas otras personas de la comunidad y a veces hacemos estrategias, hacemos alianzas que permitan mejorar la forma como el Estado se manifiesta y se traslada hacia las comunidades. Espinosa destacó el trabajo de la Oficina del Organismo de Investigación Judicial en esta región, pero al mismo tiempo fue claro que necesitan reforzar personal y mejorar infraestructura. La zona se ha desempeñado de manera adecuada y correcta, si nosotros somos conscientes de que requiere más potencial humano, mejor infraestructura y más posibilidades de atender casos de toda la región. Esta sede policial atiende el sector de San Vito, atiende el cantón de Golfito y atiende también corredores, que es una extensión territorial muy importante del país y la cantidad de personal que nosotros hemos podido dirigir a la zona a mí me parece que es insuficiente. Y esa insuficiencia, pues de alguna manera afecta las posibilidades de hacer investigaciones y afecta también la premura con las que la comunidad quiere que se atiendan. Nuestra idea es tratar de conseguir más personas para reforzar el organismo, no es sencillo porque hay una crisis fiscal, hay una crisis de presupuesto. Y es que la zona, por su amplitud y por estar en una región fronteriza, necesita del apoyo para seguir realizando una labor de calidad. Pero la zona lo requiere y la zona lo merece y el Estado no puede desatender la zona fronteriza sur. Este es un área de mucha peligrosidad, es una área de mucha incidencia delictiva, es cercana con un país que también tiene problemas y las fronteras son áreas naturales donde surgen delitos como el contrabando, el tráfico de migrantes, la trata de personas, proxenetismo, tráfico de drogas y muchas actividades criminales que afectan a la región. En esta visita a la zona sur, el director del OIJ también destacó el papel importante que juegan los ciudadanos en la lucha contra la delincuencia. Si el ciudadano se acerca a la policía, si el ciudadano informa a la policía y si el ciudadano le comenta a la policía lo que le preocupa, lo que percibe y lo que ve, la policía puede actuar y puede atender sus necesidades. Precisamente por eso, para nosotros es muy importante venir a estos lugares, que la gente nos vea, que no nos sienta como una policía ajena o lejana, sino como alguien que está con ellos, que comparte un café con ellos, que tiene sus mismos problemas y que quiere ayudar. Se espera que este tipo de actividades de diálogo con los ciudadanos se continúen realizando en otros puntos de la zona sur en 2019.